¡Taraaa! ¡Hola! Somos 24 Vlogs Y hoy estamos aquí con un reto para celebrar los 100 suscriptores que nos ha costado... Y es un reto que se me ha ocurrido a mí porque lo hacía cuando estaba en el colegio con mis compañeros... Y era... Cogías una calculadora y le dábamos al 0 más 1 igual Entonces íbamos dando y nos cronometrábamos en un minuto a ver cuántas pulsaciones hacíamos Y pues eso... Y lo vamos a llamar... ¡Calculator Challenge! Así que nada... Tenemos por aquí el iPod con el cronometro... ¿Vale? Sí Vamos a empezar... Tienes que empezar poniendo 0 más 1 igual... Entonces empezamos desde 1 Igual... ¿Ves? Y ya empezamos desde 1 ¿Vale? Bien... 1... ¡Ay ya espera! 1... 1... 2... 3... 2... 2... 3... 2... 2... 3... 2... 4... 4... 2... 5... 3... 2... 3... ¡Eh! pero tú estás sumándolo al 26...! ¡Que hijo de... ... ¡Invalido! porque no, porque... He dado, mira, he dado 0 más 1 igual... Y le he dado aquí sin querer, a más, entonces he sumado 10. Mira yo lo que he llevado ya. Pues el vamos a... Inválido. Bueno, el anterior no es válido porque le he dado sin querer al más, así que no... Sin querer. Sí, sin querer. Pone 0 más 1 igual. 0 más 1 igual. Vale, ya estamos en 1. Vale, y cronómetro. 2 y 3. Me ha llegado un bello. Te gato, esta vez te gato. Vamos empatados, ¿eh? Llevamos los mismos, casi. Mira. ¡Dios! 35 segundos. ¡Corre, dedo! ¡No, vamos! Pues el cronómetro no para. ¡Joder! ¡No puede ser! Voy a dejar esto, pero no vale. ¡Corre, dedo! 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Mierda! Bueno. ¡Toma! Lo último se me ha ido el dedo y le he dado a paréntesis, ¿vale? Pero el número es 421. 417. 421. Ganadora. ¡Pero cómo se pone el dedo, ¿no está? Oye, oye, ¿y mi premio? ¡Una caja de palomitas! ¡No lo creo! Voy a comprarte un tonal. No lo creo. Pues nada chicos, esperamos que os haya gustado este pequeño reto que hemos hecho para celebrar nuestros 100 suscriptores. Bueno, y que nos hemos inventado, porque esto no creo que lo haya hecho nadie. Bueno, en el caso de que algún youtuber que nos vea, por muy remoto que sea la idea, le retamos a hacerlo. El que nos vea, o incluso vosotros mismos, los que nos seguís. Sí. Aquí abajo en los comentarios, ponernos que lo vais a hacer y nosotros vamos directos a nuestro canal y lo vemos. O que lo habéis hecho y ponéis el enlace o algo así. Y lo comentamos. Lo que veáis. Ajá. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima. Un besito y hasta la próxima.